Tropas en el punto para tomar. Escucho pocos disparos. ¡Disparad más! ¡Vamos! Maravilloso. La puta MG esa, tío. Hasta los huevos me tiene... Es que no sé ni dónde está, tío. Está por ahí. Ya está. Por ahí. Ya está, ya no, no, no. Vale, buena, buena, buena. Opi puesto. Nari. Creo que capturamos ya esto. Pirata. No me ha sentado bien el colocado de esta mañana. En la trinchera, chicos. En nuestro, en nuestro, en nuestro. En nuestro el punto. Vale, buen trabajo. Terminamos de asegurar la playa, chicos. Vamos a darles unos minutos para que se repleguen a Wyn 70 y aprovechamos para montar los nodos. ¿Tenéis ya suministros por la playa? Por favor, que todas las escuadras tengan un ingeniero. He dejado aquí bastantes supplies para montarlo. Dile tú que al enemigo ni agua. Al enemigo ni agua. Al lado, dejo un garrí al lado de los suministros. Si nos replegamos, que hay pocos disparos, dile tú. No, no, no. Los oficiales, si queréis, ir avanzando hacia el siguiente punto para tomar posiciones. Si nos replegamos, hay pocos disparos. Así que mírame. Pero los nodos los tenemos que hacer cuanto antes. Venga, venga, venga. ¡Hostia puta! El camión y se le hizo arriba. Aquí hay una puerta belga de izquierda. Hay que tirar humo al garrí, ¿eh? Parecía la típica de telecomunicación. Tiro, tiro humo ahora. Oficial de... ¡Ooooh! ¡Parkour! ¡Parkour en mi vida! Vamos. Tengo que empezar a sacar clip de Twitch, tío. Uf, va a hacer falta bastantes humos aquí en... ¿A dónde? Por aquí. Para el ataque. Aquí antes había algo. Hay uno muerto. Chicos, falta un juego de nodos. Tengo tres, pero me veo ya de la misma. 27 segundos para op y frontal. Puta, que lo parió. ¿No se puede? Ya están todos los putos nodos montados. Y rojo. Sí, sí. Será el hueco. Esperándolo. Sí, sí, sí. Pero si él la tira encima de nosotros, él... No, no, no. No, 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 no. No tienen garrí de defensa, ¿eh? No tienen garrí de defensa, dice pan negra. No tendrán uno de los que tendrán. A ver, escuchad. En este búnker de aquí había una MG. No hay sitio para reponer. ¡Darty! Viene bombardeo. Eh, no, no. Si se gastan las cajas, hay que botar los camiones. Vamos, vamos, vamos. Ya tenemos todos los nodos, gracias. ¡Joder! Satchel en el primer búnker. Han tirado granada. Han tirado granada. ¡Uf! Satchel en el búnker. Satchel en el primer búnker de frontal. Pero voy a morir, vete a morir. 30 segundos, chicas. Vale. Gente por aquí. ¿Dónde? De atrás. De lo que. G, muerta de G. Por aquí tiene que haber uno. Tenemos gente colándose por la izquierda. Vale, Neis. Te voy a poner una marca. A ver si consigues tú y tu escuadra ir a la marca de movimiento. Y en esa zona de allí, intentáis atacarles desde retaguardia. Me he cargado tres. Me he echado disparos. Pero tienes que ir directo al sur. Asegurad los búnkeres. Hay uno en la trinchera. Muerto, muerto. Ok. ¡Ah! Mi cuerpo. Sí, esa que te he puesto. Gracias. En el segundo búnker hay una. ¿En el segundo? No te preocupes. Vale. Gente entre mi cuerpo y vosotros. En la alambrada y peña. ¿De Twitch? No, es que ¿por qué se están tirando? Because of yes. Hostia, la granada. Guau, me ha metido un tal Julián que encima es inglés. Vamos, no me jodas. Ahora tiro. Buenas, Adri. Otra, otra, otra. Puta, que lo paré. Vale, el que tiene detrás. ¡Hijo de puta! ¿Ha ido bien ese? Vale, según que... Este marco de infantería. Copiado. Ya me han metido ahí. Búnker fuera. ¡No! Puto textura. Vuelvo a coger el lanzapepos, ¿eh? Vale. Si luego quieres hachar, me dices. En 21 cambio de opi. Rayo, rayo. O sea, me falta otra MG que tengo sin localizar. Gente por aquí. En cuanto pueda avanzar un poco, me toro desatascador. Me he tirado la trinchera. Pujas, Lucio. Cuidado, que lanza granada. Espera que reviente. Vale, tiro, tiro una. Y tiro dos, ¿eh? ¿Dos qué? Dos granadas. ¿Adelante de mí? Sí. Ok. Gary destruido del punto. Acho, vas adelantado. Vas adelantado a mí. Eh. Pues viví con MG. Yo lo estufeo, tú lo matas. Ojo aquí, ¿eh? Oigo algo. Oigo, Gary o algo. ¿O piso fuera? Vale, hay un STG al lado del deflector, pero lo piso fuera. Fuera. Sigue habiendo gente aquí. Dispara un MG desde casa, Dios. Sí. Hostia, habría que acabar un seminario. Venga, chicos. Necesitamos más gente en el círculo. Andan por aquí. Que no entramos. Me encanta el frizz, tío. Mundo de Win 70, empezamos a avanzar. Tenemos que montar dos destacamentos más. Bájate el micro, coño. Gente aquí. ¿Lo tengo muy alto? Joder. Está yendo un Banzer 4 por la iglesia. Sí, la veo. La estufeo y sigo. Uf. Hay dos MG, ¿eh? Dos MG. Dos MG es en la marca de OPI de Evo. Ahora cuando salga, tiraré un. Pues para intentar pasarlo. Cago en Dios. Ele, por aquí. Por ahí tiene que haber un pavo, ¿eh? Y aquí delante también. Me pongo. Yo hago Dencemo. Lo he visto. OPI nuevo. Tira esto lo para adelante que podáis en esa dirección y luego tiraremos para el norte. Espero que... Toda esta zona hay que limpiarla. Ya sé dónde estás. Vale, MG. Aguanta ahí. Y un tío a la derecha. Él, él, a la derecha. Muerto. Garry en marca Baker, exacto. Mi víctima es letal. Cabronce, por ahí tienes que tener la MG. Tanque, voy encima del otro tanque enemigo. Chaval, acaban de pegar un cargazo a través de un puto ventanunco de esos de mierda de 10 por 10. Están sin garrer. Eso es el lag. Vale, está aquí enfrente. Es que te mató. A un tal murciano. Fuera, fuera, fuera. Granada, granada. Cuidado. Otra. Tiene que estar aquí. Sí, tirado en el suelo. Detrás de ese tono. Muerto, muerto, muerto. Va humeado. Suministro, suministro. Garry del sur puesto. Ahora va para adelante. Villar, tenéis objetivos por ahí. Un OPI seguro. Venga, vámonos. Vale, sí, está en mitad de la puta. Será que está aquí, eh? Sí, sí, salimos a la iglesia y tiramos por la calle. Terminamos de limpiar el sector y avanzamos hacia el otro. No va a ser más fácil. Me han castigado dos veces porque aquí me cae bien. Desde aquí, donde tú y yo, con humo podemos entrar. Vale. Y además tenemos una MG cerca. Ah, yo lo sumo en los gasteros por ahí atrás. Nos dispararon. Darcy, cuando puedas aquí me pones humo. Vamos a ver que voy a poner el OPI y así tenemos para cruzar. ¡Tú! La granada que acaba de explotar era bien. Le metió en la cabeza uno, tío. Sí, eh. Hacho, cuidado. Vale. Va para el OPI, por la carretera, Lucas. Yo sigo aquí. OPI nuevo. Ha batido. Bueno, tira, tira. Intento tirar por el punto. Ahora ya tengo humo. Salgo y los tiro ahí delante. ¿Ese MG te ha disparado? Sí. Vale, pues ahora cajita de humo es cuando pueda. MG de la calle abatida. Eh, eh, por ahí hay uno, eh. En los pasos. ¡Mierda! ¿Qué, qué, qué? Cuéntame, cuéntame, cuéntame. Dos pavos justo cuando estaba a punto de saltar. Donde estoy muerto. Dos pavos ahí. Vale. Tienes OPI cerca. Vale, mate uno, queda el otro. MG en la calle. Empezar a ir pensando en satchel. Una MG al final de la calle y una MG. Hay que tirar al humo. A bronce, acabo de pasar. Ahí, ahí, ahí. Vale, deje este aquí. ¡Hostia, hostia! ¡Hostia! Un lanzallama, cuidado. Un lanzallama. Le meto a satchel ahí, si no. No, no, ya está, ya está muerto. Ya está, no. Y tengo el MG aquí arriba, eh, en la granja. Muerto el MG. Guara. No está flanqueando ni piso. Vale, OPI fuera. Muerto uno ahí. Sigue habiendo un MG al final de la calle. La líder, corta. Muerto el MG en la calle. Buena. Buena. Por aquí, siente por ahí. ¡Hostia! Y en la trinchera que hay delante de mi cuerpo. Ya, tío. Es que si va el cabrón, acierta atrás del humo. Ya, tío. Vale, ya la artillería. Y ese es letal, ¿sabes? Seguro. Reventa la Arti. Oh, velero. Sigue estando algo, eh. Sí, sí que no hay en dos. Tiro humo, vamos pa'lante. O me intentas llegar a las trincheras de delante. Sé que está en pedazas al edificio. Hostia, ¿desde dónde, Ledia? Dentro. Creo que dentro, eh. Tienen tanca aquí, eh. Ha sido por ahí. Ha sido a través de la ventana, Gren. Ah, vale. Es un Tiger. Un Tiger, sí. Muerto. Estaba ahí. Salgo y sigo llenando de humo todo. ¿De dónde estáis parando? ¿Cómo? Creo que está en este edificio, pero no... Está bien, el Tiger. Sí, sí. Hay que llegar a las trincheras que tenéis enfrente. ¿El Tiger sigue ahí? Cabrón, ¿y la MG que parece que está abajo? Sigue, sigue el tanque. Bueno, no lo sé, me estoy curando. Aquí hay un tanque, hay un tanque. Es un Tiger, es un Tiger. Te lo hemos dicho antes. Sí. Se me robó de atrás rojo, eh. Vale, debería. Cuidado, Gren. ¿Dónde está, Gren? ¿Es un MG o el tanque? No, no, no. Está en la esquinita. Vale. Tienen bloqueado el... ¿Quién podría liberarlo? O sea, le he metido un cargador en el pecho. Opis rojo, opis rojo. Hay gente aquí. ¿De atrás? De atrás, me han matado. ¿Cuánto de atrás? Vale, vale. Otro de atrás. Viene desde atrás, eh. No te puedo curar. Estas son medio de la calle, tío. More. Hay que entrar en la trincheros, gente. Vale, se vio un pack, eh. Podría... ...me... ...suminisco. Adelanto, Opi. Opi, me ha apagado ya. Opi ha adelantado. MGN, según la risa. En los establos. ¿Dónde estáis? Están metidos en esos establos. Ahí me sacaron a meter. Alfred. ¿Dime, perdón? Voy a perderse. ¿Puedes mandarme suministros a C4? Eh, cuidado. Hay un MG arriba, eh. Voy a intentar subir. Sí, una satchel ahí. Ah, hay uno dentro. ¡Mete satchel o granadas aquí! Vamos todos por la carretera. Vamos a dar el cantazo. Mejor dar el cantazo. Tienen amigralladoras ahí. Hay un tirador en el otro lado. Por ahí va a disparar una MP40. Buah. Va a meter ahí ahora. Tío, acabo de meterle un cargador al tío entero, pero literalmente. Estamos capturando. Fuera, la marca Fox. No tienen garría ellos, chicos. Presionar. Buena. No, pues ni me asomó. Aguanto captura. Sí, vienen bastante metidos en el punto ellos. No, no. Ya esto ya es nuestro. Ya han quitado los garris y todo. Entonces, sí. Vamos, eh. El último, el de arriba, ya verás. A tomar por culo. Sí, lo había invertido yo, eh. Vale, buen trabajo a todos. Por redeploy, ¿no? Vale, disponemos de dos semi-arugas. Redeploy, excepción, eh. Hostia, me acabáis de kickear. Making free space for members. A mí también. A mí también. A mí también. Hostia, a todos. Hostia. ¿No sabes qué kickear? Hostia, ¿qué dices, tío? En mitad, cuando ya íbamos... ¿Pero por qué os ha kickeado el kai? El server. Y hemos perdido los puntos, tío. Los puntos. Bueno, tampoco es que haya matado yo mucho. Hostia, el AMG, su puta madre. No han matado a Lucio y casi me pega bien la cara. Creo que eso no ha trompuesto los demás. Voy a YOLO, voy a YOLO. YOLO, YOLO. YOLO, YOLO. Hay un Tiger, tío. Ah, era un Tiger. Tiger. Caca. No, me comí una mina, gilipollas. Ese tanque merece una sachel en la puta boca, ¿eh? Sí, sí, hombre. Y calar bayonetas en las bayonetas. Venga ya, tío. ¿Qué, qué, qué? Cuéntame, cuéntame. Nah, donde morí había un pavo. Muertos. Dos muertos. Y hay una mina antipersona. ¡Oh, mierda! ¡Por detrás, por detrás, por detrás! Te ha faltado decir por ahí, no, por ahí, no, por ahí, no. ¡Coño! ¡Oh, puta! ¿Pero es que nadie ve a ese alemán? ¡Hostia, la ametralladora ya! ¡HOLO! Pues alguien se ha comido la mina, sí. ¡Dios! ¿Dónde está mi cuerpo? ¿La derecha en el edificio arriba o una ametralladora, eh? Encarada hacia ahí. He pillado en intentando subirse a la cuba. ¡HOLO! ¡O la precisión! ¡Tiger! ¡Tiger! ¡Tiger, Tiger, aquí! ¡Tiger, marca Fox! Escúchame una cosa, Sancho. ¿Estás viendo lo que estoy haciendo, no? Aquí, gente, aquí tienen el garrio Sáchela aquí, chicos, sáchela aquí ¿Tienes un lanzallamas ahí? ¿Lo habéis puesto o que la pongamos? He puesto sáchela ahí, chicos, he puesto sáchela ahí Sáchela puesta en el punto Me van a echar en 3, 2 Yo no avalzo más hasta que revente eso Y la he marcado, ¿eh? Buah, me van a echar No ha reventado aún ¡Oh! ¡Te va a echar! ¡Te va a echar! ¡Te va a echar! ¡Venga, venga, venga! ¡Suministro en el OPI, Grange, ya, coño! Se acerca el Tiger otra vez El límite ha alcanzado, 8, su puta madre ¡Venga, para adentro! A ver, pongo miras en las puertas Está aquí el 76 Me he cargado a 8 aliados ¡Satchel! ¡Davirgen! 7 marcaba al... ¡Ah, 7! 7 Te cuenta 8 porque tú te has muerto con las Satchel, creo No puede ser No, pues me he cargado ¡Vamos por el culo! Me he cargado lo suficiente para que podáis entrar ¡Gigi! ¡Gigi! Y me cayeron los ministros encima Mientras levantaba un tío Los 7 también Hostia, he matado 11-2 Ojo, 11-2 en este reto nada más, ¿sabes? Los puntos que nos acaban de robar 18-34, me cuenta a mí Eso tiene que ser toda la partida ¿Y por qué tú toda la partida? Pues una pregunta Ah, yo también tengo la puntuación De la puntuación